... Tribunal Administrativo del Cesar suspende provisionalmente a Personera de Aguachica, ... 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 1.690 millones de pesos y definió nueve meses para su ejecución. Sin embargo, han pasado siete años y no se han terminado las obras. Las investigaciones pusieron en evidencia supuestas anomalías como la falta de planeación del contrato. Adicionalmente, se identificó un presunto detrimento de 247 millones de pesos. En este sentido, la Fiscalía imputó a la exgerente de la empresa de Agueducto y Aguas de Cesar los delitos de peculado por apropiación y contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Nieves Miranda no aceptó los cargos en su contra. En el municipio de Aguachica se deberá designar a un personero encargado para dar cumplimiento a la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar de suspender temporalmente a la personera actual. El Tribunal Administrativo del Cesar resolvió decretar la suspensión provisional de la personera municipal de Aguachica, Joana Caviel Espavón, por encontrarse aparentemente inhabilitada para ser elegida y posesionarse en el cargo. Con ponencia del magistrado Óscar Iván Castañeda Daza, actuando en sala de decisión del 11 de marzo con los magistrados Doris Pinzón Amado y Carlos Huachá Medina, se decretó la suspensión provisional del acto administrativo contenido en el acta de sesión número 087 del 13 de noviembre de 2020, por medio del cual el Consejo Municipal de Aguachica designó a Joana Caviel Espavón como personera de ese municipio. Caviel Espavón se encontraba aparentemente inhabilitada para aspirar y posesionarse en el cargo por haber trabajado como abogada contratista de la Defensoría del Pueblo en Aguachica. Por esta razón fue presentada la demanda de nulidad electoral por Freddy Martínez Jiménez. Cavieles deberá abandonar el cargo provisionalmente como medida cautelar mientras se da una decisión de fondo en este proceso que lleva el Tribunal Administrativo del César. Para el caso concreto, en discusión, la sala de decisión del Tribunal Administrativo del César encuentra aprobados sumariamente los elementos de la inhabilidad por contratación en el caso de la personera municipal de Aguachica, Joana Caviel Espavón, dice uno de los apartes de la sentencia. Para el Valle del Río César, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. La Dirección Nacional de Bomberos y la Unidad de Gestión del Riesgo del César realizaron una capacitación en el tema bomberil a alcaldes y comandantes de bomberos del departamento del César. Con la intención de trabajar conjuntamente en la atención y prevención de incendios forestales y de otros tipos que se presentan en el territorio, la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento del César realizaron una mesa de trabajo este jueves donde participaron los diferentes alcaldes de los 25 municipios. El principal objetivo de esta mesa de trabajo consistió en brindarles a los alcaldes municipales una capacitación en temas de fortalecimiento y creación de cuerpos de bomberos voluntarios. Brindarle un apoyo a los municipios, a nuestros mandatarios, a nuestros secretarios de gobierno de todo el departamento para que puedan hoy tener la posibilidad de interactuar, de articular con el subdirector nacional operativo y estratégico de bomberos, el señor Jairo Soto. El encargado de dirigir esta capacitación fue el subdirector de la Dirección Nacional de Bomberos, Capitán Jairo Soto. Uno es aquellos municipios donde no se han creado cuerpos de bomberos, es incentivar a la creación de esos cuerpos de bomberos. Y en segundo lugar, aquellos donde ya se crearon, es decir, cómo deben estar fortalecidos los cuerpos de bomberos, porque eso es lo que nos atañe. De acuerdo con el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, la iniciativa del gobernador Luis Alberto Monsalvo, es completar los 25 cuerpos de bomberos que equivalen a uno por cada municipio y de esta manera mejorar la reacción de respuestas a las emergencias de incendios que se presentan en el Cesar. El próximo domingo 13 de marzo vence el plazo definitivo para quienes deben renunciar si tienen aspiraciones al Congreso de la República, aunque como el domingo no es un día hábil, finalmente ese vencimiento es hoy viernes. Cosas de la política. Muy molesto se encuentra el subdirector de la Dirección Nacional de Bomberos, Capitán Jairo Soto, con el alcalde de Huachica, porque el funcionario decidió dar la espalda al cuerpo de bomberos, quitar los hidrantes y no permitirle el uso del agua. La molestia es tal que hasta en la Procuraduría pondrá la queja para que se respete a los bomberos de la sureña población. Eso no es más que una alcaldada. Avanza el proceso contra la Alcaldía de Valledupar por la liquidación del contrato de la Unión Temporal Sistema Inteligente de Tránsito de Valledupar SIT, o Concesión de Tránsito de Valledupar, que fue liquidada durante el gobierno de Freddy Socarra Reales. La millonaria demanda contra el municipio fue presentada en 2014. En estos momentos se ordenó correr traslado a las partes de prueba documental allegada al proceso, que cursa en el despacho del magistrado José Aponte Olivella. Lo triste de esta demanda es que, si pierde el municipio, somos los vallenatos quienes pagaremos esa platica. Me pregunto, ¿cuánto le tocará a Freddy Miguel Socarra Reales pagar por esta demanda? Quien anda muy feliz por estos días es el aspirante a Cámara de Representantes por el Partido Liberal, Alejandro Aroca Dajil, porque por fin abrió su cuenta en la red social Twitter, la más política en estos momentos. Aroca Dajil, quien era un desconocido para Twitter, dijo al abrir su cuenta, me encanta Twitter porque es una vía láctea de ocurrencias, universal. Sal, espero lograr posicionar mi lugar en ella. Soy nuevo por acá, sigámonos. ¿Para qué? No le fue muy mal y muchos le dieron la bienvenida. No se confíe mucho, candidato. Twitter es traicionero. Este viernes 13 de marzo se venció el plazo que tenían los funcionarios con poder de ordenación de gasto para renunciar si desean aspirar al Congreso de la República. ¿Será que Carlos Felipe Quintero renunció a la Contraloría Distrital de Barranquilla? Él tiene aspiración al Congreso por el chichismo en pleno. ¿Será que Claudia Margarita Zuleta, que tiene aspiraciones a Senado, y Miguel Gutiérrez, que tiene aspiraciones a Cámara, renunciaron a sus curules? Aunque para ellos no aplica la norma de renunciar de sus cargos, sería bueno que si tienen aspiraciones que le den una palomita a quienes le siguen en votación. Me enteré que Melo Castro González ya se habría decidido por quién depositará su voto el 13 de marzo de 2022 para Cámara de Representantes. Me contaron, me dijeron, que el guiño del alcalde será para Carlos Felipe Quintero, el hijo de Chichí, actual Contralor Distrital de Barranquilla. Con este apoyo para Carlos Felipe y no para Miguel Gutiérrez, quien se dio la pela por él cuando nadie lo conocía como candidato a la alcaldía de Vallupar, Castro González estaría enviando un mensaje de desagradecimiento a Gutiérrez. ¿Cómo la ven? Cosas de la política. Con Ubaldo Anaya Flores. Como un milagro fue calificado por el ex consejero de Citriana Maya, el hecho restrado anoche en la vía de Guaymaral a Carapolicito cuando su vehículo chocó contra una vaca causando este accidente. Las dos personas que estaban en el vehículo, el ex consejero y un vecino suyo que se movilizaban en un vehículo particular, resultaron ilesos. Sin embargo, la vaca terminó muerta. Ha pedido el ex consejero de Citriana Maya que se hagan controles en la vía para evitar que los movientes circulen en horas de la noche. Pero también pidió al gobierno municipal que haga mantenimiento de la carretera porque la maleza ya está que atraviesa la vía, lo que genera inconvenientes y este tipo de accidentes. Una pausa y enseguida regreso con otras informaciones. Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar, doctor Ricardo López, optómetra. Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza, local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia. Examen computarizado. Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza. Tiempo para salir adelante. Tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Liceo Gabriel García Márquez, una institución educativa con 36 años de servicios al Cesar y buen ranking en el IFES. Matrículas abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Pueden aplicar los subsidios del Gobierno Nacional a través del ICT, educación virtual con tecnología de punta y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República. Liceo Gabriel García Márquez, en el Centro Histórico de Valledupar. Especialista Oscar Espejo Lázaro, rector. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, GenioCell. Mucho más que celulares. Última tecnología en todas las marcas, modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. Recordamos que el Gobierno Nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil al 31 de marzo del 2021. Los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva. E igualmente, el beneficio del 7% en el registro de actos, libros y documentos que la ley exija dicha formalidad. Recuerden, para que pueda acceder a dichos beneficios, debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021. Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. A esta hora llega el momento para conocer las historias urbanas con Margarita Eguis Vadillo. Historias urbanas. Periodismo que escucha a la gente. En historias urbanas, Keiner Lemus, un abogado preocupado por los problemas de los estudiantes vallenatos, presentó el caso de una persona que llevaba siete años solicitando el título profesional como administrador de empresas a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, luego de haber culminado todos sus estudios académicos. En la mayoría de los casos, las instituciones educativas están colocando por encima de la enseñanza y la calidad de aprendizaje la exigencia de un tema económico para que las personas puedan realizarse como profesionales en el ejercicio de la carrera que hayan escogido. Keiner afirmó que la persona a quien asesoró no se encontraba a paz y salvo con el total de los créditos que cursó y por eso no le entregaban su título. También informó que el tema financiero no es un obstáculo para obtener su título profesional, porque no es una norma constitucional. Tanto las instituciones educativas, de que ellos son conscientes de esta problemática y que un tema económico no puede ser un obstáculo para que las personas puedan obtener su título profesional. Al respecto de esta situación popular en las instituciones de educación superior y un tema que preocupa a los estudiantes, envió un importante mensaje. El mensaje es de que sepan que tienen unos derechos, que esos derechos son reconocidos, tienen múltiples opciones para hacer defender esos derechos, múltiples mecanismos. Historias urbanas, periodismo que escucha la gente. Margarita Eguis para RTA Noticias. Hay una gran preocupación entre los habitantes de Guamal en el departamento de Matalena porque precisamente tienen inconvenientes con la vía de acceso a esa población. Citricultores y líderes comunitarios del municipio de Guamal, Magdalena, con el apoyo del alcalde Osmer Díaz Alfaro, convocaron a los alcaldes de Chimichagua, Astrea y Curumaní a una reunión que se realizará mañana sábado 13 de marzo a las 10 de la mañana para seguir con el proceso de socialización, formulación y presentación del proyecto de construcción con asfalto del trayecto carreteable Astrea-Puente-Quemado, límite de los departamentos Cesar y Magdalena. En la jornada, buscan concertar que esta es la única opción que tienen para conectar los departamentos Cesar, Magdalena y Depresión-Mompocina, entre otros corregimientos y trícolas, y en este orden reducir las grandes pérdidas en la comercialización de sus productos, que en momentos llegaron al 50% por el alto costo del transporte, ya que al momento de la cosecha normalmente coinciden con la temporada de invierno y estas vías de acceso se encuentran en malas condiciones. Los citricultores esperan aprovechar la voluntad del gobernador del Cesar en la proyección de la Ruta de la Naranja, por ello hacen ver las necesidades que acarrea su comercio, indicando que esta es una propuesta que no solo busca beneficiar el comercio entre departamentos, sino también generar un crecimiento en la economía y calidad de vida de sus habitantes. Este sábado 13 de marzo se desarrollará la primera Feria Expo Esprende Mujer 2021. Con el objetivo de fortalecer el trabajo de mujeres emprendedoras en el mundo, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno organizó el evento Expo Esprende Mujer 2021, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 13 de marzo a partir de las 9 de la mañana de manera virtual. Quería deciros que os acompañaré con una conferencia sobre las claves del éxito para que un emprendimiento sea duradero. El evento contará con la participación de 53 mujeres emprendedoras de 10 países, en los cuales la Fundación hace presencia, quienes tendrán un stand donde podrán ofrecer sus productos a los visitantes, quienes a lo largo de la feria podrán encontrar una amplia oferta. Hola mujeres emprendedoras, quiero felicitarlas por la lucha que han tenido para cumplir sus sueños de poder sacar adelante a sus familias. Dentro de la actividad se tendrán conferencistas de amplia trayectoria en emprendimiento de talla internacional. Los organizadores del evento buscan crear un espacio para que las mujeres promocionen sus emprendimientos en una plataforma internacional, alcanzando una visión comercial global. Asimismo que las mujeres emprendedoras puedan intercambiar experiencias con otras mujeres que al igual que ellas han sido participantes de la acción de la Fundación y buscan impulsar sus talentos, especialmente evidenciados en estos tiempos de pandemia. Dos personas fueron capturadas en carretera del departamento del Cesar cuando transportaban en un automóvil cocaína. Un informado de la Policía Nacional, pertenecientes a la seccional de tránsito y transporte ubicados en la vía San Roque-La Paz, lograron la captura de dos hombres, la incautación de una cantidad de cocaína y la inmovilización de un vehículo en la cual era transportada una cantidad de estupefacientes. En este operativo fueron capturados Carlos Alberto Padilla Torrado, de 34 años de edad, y Luis Eduardo Tarazona Villamizar, de 27 años. En el vehículo que se movilizaban, fueron hallados mediante la modalidad de caleta 25 paquetes rectangulares, los cuales arrojaron un peso de 28,326 gramos de clorohidrato de cocaína, avaluados en 250 millones de pesos. Estos hombres fueron conducidos hasta las instalaciones de la Fiscalía en turno de Chiriguaná, en donde fueron judicializados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Una pausa de Comerciales en RTA Noticias, ya volvemos con más información. Señal para todos, 2B en Bocconia, a través del Canal 9. Recordamos que el Gobierno Nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil a 31 de marzo del 2021. Los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva e igualmente el beneficio del 7% en el registro de actos, libros y documentos que la ley exija dicha formalidad. Recuerde, para que pueda acceder a dichos beneficios, debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021. Optalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Ofrece durante todo el mes de marzo el 10% de descuento en lentes y monturas. A todas las mujeres mayores de 18 años y si refieres a otras personas, obtendrás el 20% de descuento y el referido el 10%. Aparta ya tu cita al Call Center 589-4044. Optalmo Piñeres, Clínica Optalmológica, Retina y Vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina. Confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. PAN 5 Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar. Deposite en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Árbitro FIFA del Departamento del Cesar debutará en torneos internacionales de Conmebol. Lo hará en el encuentro que se jugará el próximo martes entre el Deporte Solima y el Deportivo Cali en la Copa Sudamericana. David Fuentes Fuentes, juez asistente que pertenece al Colegio de Árbitros del Cesar y que recibió a inicios de 2021 la escarapela FIFA, se estrenará en torneos de Conmebol. El árbitro, nacido en San Senón Magdalena, pero que desde hace ocho años llegó a la ciudad de Valledupar, hará parte de la terna arbitral que impartirá justicia en el duelo que protagonizarán Deporte Solima y Deportivo Cali. El partido corresponde al duelo de ida de la primera fase de la Copa Conmebol Sudamericana, que se jugará el martes 16 de marzo en el Estadio Manuel Murillo Toro de la Ciudad de Ibagué. Fuentes estuvo presente en la pretemporada que realizó la Conmebol en Asunción, Paraguay, del 8 al 11 de marzo en donde participaron los árbitros internacionales de Colombia, Ecuador y Bolivia. En total, 16 árbitros colombianos presentaron pruebas físicas y teóricas con un balance muy sobresaliente en términos generales. El Parque de la Leyenda Vallenata será sede de la competencia de Coast Country, que se desarrollará el domingo en la ciudad de Valledupar. La Liga de Ciclismo del Cesar, con el respaldo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar en Dupal, realizarán el domingo 14 de marzo desde las 7 de la mañana en el Parque de la Leyenda Vallenata, la Copa Municipal de Cross Country. El evento deportivo reunirá a los más destacados deportistas de esta disciplina en la región. Las emociones de un deporte extremo, untado de adrenalina pura y un alto grado de dificultad, llegan a la capital del Cesar para deleitar a los amantes de esta disciplina. El Cross Country es una modalidad competitiva del ciclismo que consiste en pedalear lo más rápido posible en zonas abiertas o boscosas, con obstáculos naturales y climáticos que ayuden a diseñar un recorrido interesante. Por lo general, se desarrolla en circuitos relativamente cortos entre 1 o 3 kilómetros aproximadamente, en el que los competidores deberán dar varias vueltas en peligrosos ascensos y descensos. Dos noticias para finalizar esta emisión de RTA Noticias. La primera tiene que ver con un incendio que se registra en el cerro del ADPA o Cerro de Hurtado, en su zona oriental, la que da con la carrera cuarta, la que comunica con el balneario Hurtado. Allí se ha registrado desde el mediodía de hoy un incendio en esa parte del cerro, en nuestra capital. La otra noticia tiene que ver con una champonada realizada por el conductor de una cama baja que se subió a la plaza Alfonso López, dañó un árbol de mango, de esos que apenas están creciendo para inmovilizar un vehículo. La champonada de este conductor quedó registrada en este video. Terminamos nuestra emisión de hoy. Vamos a volver el próximo lunes a nuestros canales, el canal 12 de Bayuport y el canal 9 de Bosconia, nuestra plataforma digital. Estamos permanentemente informando a ustedes en vivo y en directo. Recuerden que tenemos nuestra sección Sociales RTA para que usted publique su cumpleaños o su evento social. Buenas noches, buen fin de semana. Sociales RTA, al servicio de nuestros televidentes. Sociales RTA, al servicio de nuestros televidentes.